Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os mostraré un poco lo básico de los grupos, los modos de transporte del juego, algún que otro duelo etc. Empecemos. Cuando estás en el juego, los otros personajes o tú mismo puedes invitar a los otros jugadores a hacer un grupo contigo. Solo hay que pulsar encima de su personaje si darle a invitar a un grupo. Ellos o nosotros si somos a los que nos invitan al grupo podemos aceptarlo y unirnos, o no como queramos. Se puede entrar a un grupo y dejarlo seguido también según nos interese. Si vemos que son de nivel menor que nosotros etc. En este caso me han invitado a mí a un grupo. No sé quiénes son ni nada pero es igual, me he unido. No sé ni qué idioma hablan, no es ni alemán ni inglés ni nada no entiendo nada, jaja, a saber de dónde son. Cuando te unes a un grupo hay ciertas ventajas, los objetivos de la misión los haces juntos por ejemplo. Es decir si todos tenéis la misma misión, matar a osos, si tenéis que matar a nueve si uno del grupo mata dos, se cuenta para todos. O sea matando tres cada uno estaría hecha la misión, o uno solo que mate nueve, jaja, si son de un nivel que nosotros no podemos pero uno del grupo si. Entre las desventajas también está eso, que la experiencia por matar a los bichos y así en vez de irte todo para ti se reparte la experiencia entre todo el grupo. Así que recibirás menos que si tú los matarás a solas por ejemplo. En la esquina de la izquierda nos aparecen los integrantes del grupo, el que tiene la corona sería el líder que digamos. Me han retado a un duelo, voy a aceptarlo. Igual que los grupos, si queréis retar a alguien a un duelo le clicáis encima, y le dais a duelo. El o ella puede aceptarlo o pasar del duelo si no le apetece, el duelo es como una pelea normal contra un monstruo pero contra otro jugador. Así os medís las fuerzas, me voy a dejar un poco, no voy a darle con todo, jefe. Si perdéis no morís, os queda algo de salud se termina el duelo y seguís normal. Si ganáis tampoco hay recompensas que digamos, que le habéis ganado y ya está. Es divertido medirse con la gente de vez en cuando. Como se ha visto claramente me he dejado ganar, jefe. Aquí están en un duelo también. Os voy a mostrar los principales medios de transporte. ¿Qué serían los que están aquí? El teletransporte, nos lleva a lugares más lejanos por así decirlo, de Vertereon a Sanctum et Tetera, nos sale como una especie de portal. Y el transporte aéreo, nos lleva a otros lugares del mapa más cercanos que con el teletransporte, nos lleva volando como en una especie de pájaro o algo así. Los dos nos cobrarán algo de dinero acumulado. También podemos teletransportarnos de otra forma, abrimos el mapa con M. Le damos a un obelisco o esa especie de alas de piedra del mapa un clic encima. Nos dirá si queremos teletransportarnos y si le damos que si nos llevará al lugar. Nos quitará algo de dinero, y tarda un poco en que nos teletransporte también. Vamos a aprovechar y nos teletransportamos a Sanctum. Donde haremos la misión de contra la soledad, donde nos darán un acompañante, o bicho de esos que nos sigue entre otras. Es fácil de llegar pero os mostraré el camino así no hay lugar a confusiones. Le cogimos a esta la misión de contra la soledad en el anterior vídeo, si no lo recordáis. Requisito para que nos den el acompañante. Os doy la bienvenida. Chao. Es por aquí. Ahí delante. Yo con mi otro personaje, la cazadora tengo un burro o asno y otro bicho que creo que no hace nada. El burro te lleva algunas cosas más del inventario, los que no te entran en la bolsa por ejemplo, es práctico. Aquí hay unas de nivel alto, que monas, una tiene un hada también, a ver si me la da, jaja. Hablamos con esta. ¿Aceptamos todo? Como veis en el césped hay unos acompañantes para que os hagáis una idea de cómo son o cómo lucen. Son los básicos los que se ven. Adiós. Hay perros bien cabezones y cosas por el estilo. Hablamos con estos también, no sé cuál es exactamente. Creo que tenemos que hablar con los tres. Os doy la bienvenida. Vamos hablando con ellos. Aquí os venden nuevos de acompañantes, como veis algunos son muy caros, vamos que yo ahora mismo no puedo comprar la mayoría. También hay unos libros, que nos dan expresiones para acariciar al acompañante, ducharlo etc. Adiós. Os doy la bienvenida. Como veis este me da un nuevo de acompañante. Me lo tiene que eclosionar uno de estos de al lado. Adiós. ¿Necesitáis algo? ¿Necesitáis algo? No sé qué pasa. Vamos probando, la otra quizás. Pasaos de vez en cuando. ¿Necesitáis algo? Si aquí está, ésta nos lo eclosiona. Le ponemos un nombre que queramos. Lo podemos mover para verlo mejor. Le llamaremos los, jaja. Y ya está. Aceptamos todo. Y luego nos saldrá el bicho en la lista de acompañantes. Lo llamamos cuando queramos. Si tuviéramos más acompañantes nos saldrían todos en esa lista. Me aprendo los libros, para jugar o hacer cosas al acompañante. Buscamos en expresiones las expresiones de acompañante que hemos aprendido ahora. Para que veáis. Esto es opcional, no tenéis que hacer esto si no os interesa. Le damos a alguno para que veáis cómo interactuamos con ellos. Que haga algo de deporte, que es bueno, jaja. Y esto es todo, los acompañantes pueden volar también así que tranquilos no se quedarán atrás. Dejaré aquí el vídeo, espero que os sirva de algo. Like y suscribanse si os gustó. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.